Se acaba de celebrar una nueva adición de los Premios Unión de Actores y Actrices que ha reunido a los grandes nombres de nuestro país en la Arteria Coliseum en plena Gran Villa madrileña. Así, vimos a Michelle Jenner, famosa por su papel en la serie Isabel, que lució un elegante vestido verde. La joven rivalizó en belleza con Inma Cuesta de Águila Roja, que vistió de rosa palo y llevaba el pelo recogido en un moño. La actriz Julita Serrano recibió el premio a toda una vida y recibió el cariño de compañeros como Canco Rodríguez, Luisa Martín, Roberto Enríquez y Ana Wagner o Pilar Bardem, que se dieron cita al igual que Goya Toledo, que acudió junto a un joven acompañante a la gala. El blanco fue el color del traje de la actriz Juana Acosta, que estaba tan bella como siempre. La veterana Asunción Balaguer, viuda de Paco Raval, llegó acompañada de su hija Teresa, con la que se mostró de lo más cariñosa mientras posaba para los medios. Quien también llegó con su familia fue el actor Paco León, que estuvo con su hermana María y su madre Carmina. Los actores Fran Pereira, Carlos Hipólito, Antonio de la Torre, Natalia Millán, Juan Diego Oboto, Silvia Marzó, Alberto San Juan, así como la activista social Adoculau, también se dieron cita en este evento en el que se valoró la labor de nuestros actores españoles.